¿Pero qué pasa si viene alguien y te despierta bruscamente? No encajas bien. La vuelta no entra por tu puerta y se desencaja. Queda medio dentro, medio fuera. Te encuentras mal durante dos o tres horas hasta que finalmente se acopla bien. Esto os habrá pasado alguna vez, ¿no? Te quedas durmiendo o te estás despertando y alguien dice ¡Venga ya! ¡Despierta! Hay personas también que cuando se despiertan por la mañana o intentan despertarse por la mañana y no pueden. Y pasan un terror increíble porque es como si alguien les ahogara al cuello y tienen un enorme sufrimiento porque notan que el cuerpo físico está completamente paralizado. ¿A alguien le ha pasado? Sí, ok. ¿Y por qué pasa eso? Eso significa que alguien, alguna frecuencia, una baja vibración que está por ahí está tapando tu puerta de acceso. Eso pasa a personas también que intentan hacer viajes astrales. Es muy, muy delicado y a no ser que tengas una cierta experiencia o que alguien te pueda guiar para hacerlo, que no lo hagas. Si es algo espontáneo, es como un trato predeterminado con tu ser. Pero si lo haces intentando y no es una cosa controlada, es una manera de salir de tu cuerpo físico con conciencia y viajar. Y que no lo hagas para espiar a tu marido. Ok. Se paga consecuencias. ¿Vale? Entonces recuerdo un alumno que dijo ¡Ah! Pues mira, pues me ponía muy tranquilo, muy relajado y de forma espontánea! Acabé en la casa de mi familia en Sevilla y podía ver toda la escena ahí. Entonces cuando volví a mi cuerpo, llamé a casa en Sevilla. Mamá, mire usted, ese coliar que te ha puesto muy bonito. ¡Ah! ¿Quién te ha alargado? Por cierto, la pata está un poco sucia por detrás. Entonces dice, pero hijo, ¿cómo es que sabe esa cosa? ¿Qué no puede ser? ¿Es que mami, que no te lo va a creer? Es que me he pegado un viajecillo. ¿Tal? Y sí, ve, mire usted, sin tener que ir en la ave, el tren rápido, que fíjate usted. Que me he pegado un viajecillo por ahí, que me ha explicado el profesor. Y así ha vuelto. Y estaba muy guapo, pero que te da un beso en la boca y no te has enterado, mami. Entonces este alumno, muy animado por sus nuevas experiencias, pues fue haciendo esos viajes espontáneos. Pero ¿qué pasa? Un día intentó hacerlo con conciencia. Y se estampó contra la pared. Por ambición. ¿Ok? Si es espontáneo, bien. Pero si es algo por ambición. Voy a ver a mi madre y le voy a dar un susto. Ya verás. ¿Ok? Entonces es muy delicado, pero hay que entender al ser humano como un ser completo. Hoy en día oigo a mucha gente diciendo, yo canalizo a San Germán, y yo canalizo a la Virgen María, y yo canalizo a los ángeles y los guías y todo esto. ¿Ok? Yo digo que no hace falta canalizar a nadie, porque ya están todos encarnados aquí, en estos momentos. Mira a tu vecino, a ver quién es, igual lo tienes ahí sentadito a tu lado. O la Virgen María, o el San Miguel. ¿Ok? ¿A quién hay que canalizar o qué se entiende como canalizar? Significa pasar por tu canal, como si fuera un emisorio de radio, es viajar en multidimensiones, diferentes frecuencias, como en una radio. Y el secreto es canalizarte a ti mismo. ¿Alguien sabe canalizarse a sí mismo? Hmm, eso sí que es del nuevo paradigma, ¿sí? Ok, ¿ya sabes quién eres? ¿Cómo? A medias. ¿Cómo puedes canalizarte a ti mismo si no sabes quién eres? Ok. Somos seres multidimensionales, por lo tanto, somos muchísimos aspectos en multidimensiones. Y puedes ir integrando en 3D algunos aspectos de ti, según la vibración que puedas alcanzar, puedes ir transformándote en un canal para poder transmitir lo que vienes a trabajar. Entonces, no hace falta canalizar a los demás, sino a uno mismo. Y eso significa, para el cambio de paradigma, es ser quien tú eres realmente para hacer tu trabajo para lo que tú has venido a hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí y ahora? Deja de buscar ahí fuera, conéctate contigo mismo, conecta con tu super memoria, navega por tu propio canal y vibra alto para bajar esos aspectos de ti dentro de ti mismo. ¿Cómo se puede hacer esa conexión con uno mismo? Muy fácil. Solo hay que quitarle el polvo de tu antena. Un poquito, sacudes un poquito, saca el polvo. Entonces, el cuerpo físico tiene su cuerpo mental, uno acoplado al otro, la mente estúpida, la super memoria y un campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El aura. No hay nada especial del aura. ¿Cómo se forma el campo magnético? Somos seres magnéticos, electromagnéticos. ¿Habréis oído hablar de los chakras? Es el cuerpo de chakras que pertenece a la cuarta dimensión que se acopla en nuestro cuerpo físico. ¿Se puede ver los chakras? No, pero se puede hacer fotos con la máquina Kirlian y tal. ¿Qué es un chakra? Es un agujero negro. Son transformadores. Giran a una velocidad y cogen una frecuencia y esa frecuencia tiene un color que brilla fuera del campo del cuerpo físico. Cuando una persona está sana y relajada, su campo magnético expande 12 metros todo alrededor de la persona. Sana y relajada. Imagínate que estás sentado en un cuarto, en silencio, con calma. No oyes nada, pero de repente sientes que alguien entra. Y te giras. ¡Ah! Y alguien acaba de entrar en la habitación. ¿Os ha pasado alguna vez? Cuando le ponemos emoción, intención, ganas, podemos hacer que nuestro campo magnético cruce todo el planeta. Puede cruzar todo el planeta. ¿Os ha pasado alguna vez que estás pensando en alguien en Australia? Y piensas, voy a llamar a mi amigo George en Australia. Y de repente vas a coger el teléfono, lo coges y ya está al otro lado. ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¿Qué te llamaba? Digo, pues qué bien majo, pagas tú la llamada, ¿eh? Yo no he marcado. Pagas tú. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque tu campo magnético ha alcanzado el campo magnético de la otra persona y por vibración, la transmisión de frecuencia, porque pensamiento es frecuencia, ha alcanzado la otra persona. Entonces, cuando piensas en alguien, dicen, donde va tu pensamiento, ahí estás tú, ahí está tu energía. Por lo tanto, piensa con intención, más vale que sea bueno. Si piensas con mala leche hacia una persona, te haces daño a ti mismo, porque bota de un campo magnético a otro campo magnético. Amo a los demás como a ti mismo, porque siempre lo que das va a ser recibir. Porque vamos como unas burbujas por ahí, que vamos chocando el uno con el otro, con nuestros campos magnéticos. Dentro del campo magnético está la información energética de cada uno. Si tú estás en control de tu sistema nervioso, tu campo magnético será brillante y sólido, compacto. Pero si estás deprimido, enfadado, descontrolado en tu sistema nervioso, tu campo magnético va a ser como un blandiblu, disperso. Como un globo, cuando se ha hinchado muchas veces, pierde esa elasticidad, ¿ok? No está tierso. En cambio, cuando el campo magnético está centrado, la mente está concentrada, uno está en el centro y brilla y nada puede penetrar. Por lo tanto, lo que puede haber en el entorno que no esté en sintonía contigo, rebota. Nadie te puede hacer daño. Según la alimentación de una persona, puede afectar tu campo energético, tu campo magnético. Si tu dieta está basada sobre dulces, alcohol, cereales refinados, tu campo magnético se dispersa y te deprimes. Pero si utilizas, por ejemplo, el arroz integral, como antes comentaba, la importancia de los cereales integrales, como comentaba Roy, tu campo magnético se concentra. Porque estamos hablando que en el universo todo se basa sobre yin, yang, polo positivo, polo negativo y neutro. Entonces, una persona que tiene una tendencia a la depresión tiene un exceso de polo negativo y una persona feliz, concentrada en su campo magnético va a ser una persona centrada en control de su sistema nervioso. Por lo tanto, una persona protegida. Si tú quieres aprender a conocerte a ti mismo, tienes que controlar tu sistema nervioso para poder controlar tu mente, tener a tu mente en paz, tienes entonces paz en el espíritu y tendrás la capacidad de poder olvidarte de ti mismo. Solo cuando te olvidas de ti mismo, creas un vacío y puedes salir con facilidad de tu cuerpo y puedes expandirte y trabajar en multidimensiones. Pero una persona que no controla su sistema nervioso, es imposible que pueda tener esa paz para poderse escapar de uno mismo. Porque cuando queremos buscar algo, queremos controlar algo, el mayor problema es que nos metemos en medio. Si por ejemplo, tienes ojos y eres consciente de que tienes ojos. ¿Sí? Pasas el día diciendo, tengo ojos, veo. ¿Sí o no? Mira todo lo que veo, qué flipante, tengo los ojos, mira que veo, es increíble. ¿Cuándo te vuelves consciente de que tienes ojos? Cuando empiezas a ver lucecitas y manchas y cosas que no quieres ver. Tus ojos entonces se meten en medio entre lo que ves y lo que quieres ver. Cuando queremos alcanzar algo a nivel multidimensional, ¿qué se mete en medio? La mente estúpida. Entonces tenemos que, como decimos en inglés, to be out of your mind, estar fuera de tu mente, que también significa estar loco. Un poquito loco. ¿Ok? Vale. ¿Cómo ser un humano consciente? ¿Qué pasa cuando dormimos o soñamos? ¿Podemos co-crear y moldear nuestra vida? Sí. Para poder co-crear tu vida y moldear tu vida, tienes que entender qué es tu vida. Antes de nacer, antes de venir aquí, tú programaste un programa para tu vida, basado sobre tus experiencias en otras vidas. Hiciste como un ajuste de cuentas. Venga, voy a volver para arreglar aquello que no hice bien en otras vidas. Hiciste un programa. ¿Y dónde se mete ese programa? En el disco duro. ¿Y dónde está el disco duro? En la supermemoria. Ok. Entonces, quieres saber co-crear y moldear la vida, tienes que acceder al disco duro. A saber, ¿por qué has venido aquí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer?